Nuevo fichaje para Basconia, se llama Max Heidegger y llega para sustituir a Pierre y a Henry. Y hoy en el canal vamos a analizar cómo juega, si encaja la idea de John Peña Roya y si es compatible con Darius Thompson y Marcus Howard. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de Basconia, mercado de fichajes Max Heidegger, que llega para sustituir a Pierre y a Henry. Después del lío de las últimas semanas, con esa decisión de la FIBA de sancionar, de quitar la licencia a Pierre y a Henry, en un proceso muy largo, muy complejo, que muchos me habéis pedido la opinión, tenéis un comunicado del Bascon en el que lo comenta y ayer incluso estuvo ya él en el Buesa Arena sin poder jugar, sin formar parte de la plantilla contractualmente, pero sí como parte del equipo, vinculado con los jugadores, celebrando las canazas, con una ovación tremenda del Buesa Arena. Bueno, veremos qué pasa con Pierre y a Henry, pero hoy vamos a hablar de su recambio, del jugador norteamericano con pasaporte israelí, Max Heidegger. Así que si quieres saber cómo juega, bueno, pues quédate aquí en este vídeo, porque vamos a tratar de explicar si realmente es un perfil similar a Henry, si busca otro tipo de situación a Alfredo Salazar, por qué ficha este jugador... Bueno, muchas cuestiones que yo creo que van a ser interesantes para poder entender cómo este chico puede llegar desde el baloncesto turco directamente a un Basconia, que está jugando una gran temporada y se puede adaptar en tiempo récord, porque aquí yo creo que una de las claves va a ser esta, cuánto tarde en poder adaptarse Max Heidegger. Si lo conoces, comenta por aquí abajo qué opinas sobre el tema de Henry, también por aquí abajo. Y por supuesto, quiero que te suscribas para formar parte de esta familia, ya estamos llegando a los 66.000, por favor, vamos a seguir creciendo y formando una gran familia por aquí. Bueno, datos generales, como siempre, Max Heidegger, un jugador que el 5 de junio, casi como mi cumpleaños, cumplirá los 26 años, 1-91, un base escolta, un combo... Yo voy a poner una palabra generador, ¿vale? Que yo creo que igual es la que mejor puede resumir las capacidades que tiene este jugador, comunitario, que este era uno de los temas importantes. Recordemos que Basconia, Henry es norteamericano, pero tenía pasaporte, era comunitario, con lo cual habrá de hacer rotaciones en ACB, que es el gran problema del Basconia, porque en Euroliga no hay limitaciones. Si hubiera fichado a un Malcom Delaney, un Daryl Macon, por poner nombres así muy conocidos, bueno, pues hubiera tenido que optar por, en ACB, quitar a Howard, Holmes o ese jugador. En cambio ahora, pues habrá un abanico para Giedraitis, para Banja, para Costello, para Kochar, para Enoch, bueno, muchos nombres que te permiten mucha más movilidad en la plantilla. Y yo creo que esta era una de las claves por las cuales se eliminaban muchas piezas, ¿no? En mi cabeza, cuando salió este tema de Henry, parecía que había que buscar sustitutos, estuve elaborando una lista, estaba por ITJ Shorts, que se ha hablado de que tenía una cláusula muy elevada. Y yo, sinceramente, creo que la cuestión de la altura, en el momento que hubiera llegado, era muy incompatible con lo que tienes ya en esta plantilla. Marcus Howard, su jugador muy bueno y que tiene unas dificultades defensivas, pues agravarlo más, aunque fuera muy buen jugador de ITJ Shorts, que creo que lo es, y a quien le veremos en Euroliga era complejo, aparte de lo que había que pagar. Silvan Francisco apareció en la opción más continuista con Pierre Ríaz Henry, siendo mucho peor jugador el ex de Manresa. Y aparecía este nombre, ¿no? Max Heidegger, que es un jugador interesantísimo, un jugador que no es Pierre Ríaz Henry, y así ya voy a responder a la primera pregunta, pero que sí que le puede dar a Vasconia cosas que le van a venir bien para lo que queda de temporada, que es Copa del Rey, tramo final de Euroliga y tramo final de la Liga ACB, donde Vasconia compite por todo, por todo, ¿no? Yo creo que este es un detalle importante porque lo hacía que se ha movido rápido, cosa que el año pasado y anteriores le costaba horrores hacer movimientos en el mercado. Cosas interesantes, formado en la Universidad de Santa Bárbara del 16 al 20, no es drafteado, viene al baloncesto europeo, está en Maccabi, sale cedido a baloncesto israelí. Sí, israelí, Gershviya, donde llega luego a la temporada siguiente al Oldenburg, que es donde yo lo conocí, es donde lo pude ver por primera vez y a mí me llamó la atención, es un jugador bastante interesante, jugó contra San Pablo Burgos, y este año, bueno, pues está jugando en el Merkez Zendi, que está firmando 19,5 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias en los últimos 5 partidos. Este dato es tremendo, 25 puntos y un 16 de 36 en triples. Jugador muy anotador, un jugador un poco, me gusta poner el contexto, Sanon Evans en el Betis, es decir, un equipo que no es de los top del baloncesto turco, aunque sí que había rumores de que algún equipo de esa liga le quería firmar, bueno, pues el Basconia y él han llegado a un acuerdo y ha pagado Basconia, un buyout que se habla a Eurohub, se apuntaba entre 120.000 y 130.000 euros. Hay una historia muy curiosa antes de hablar del juego, y es que su padre, que fue esquiador alpino, de formación austríaca, tenía una empresa de cosmética y se la vendió a L'Oreal por 10 o 15 millones de dólares y se forró, así que es una familia también con mucho dinero y con mucho potencial de aquí. Bien, dicho esto, estaba jugando bien en el Merkese Fendi, y yo creo que Basconia se fija en él, primero, por varias cuestiones. Uno, es comunitario. Dos, ya ha jugado en varias ligas, diferentes contextos. Y tres, era un base que estaba llamando a la puerta, no para ser un base titular, pero sí para ser una apuesta que merece la pena arriesgar por esa cantidad de dinero. No es habitual que Basconia pague cláusulas, yo recuerdo, por ejemplo, la de Hanga hace muchos años, aquí le polonara cuando lo sacó de Italia, pero esto fue en verano, y hay veces que tienes que hacer este esfuerzo, y yo creo que el Basconia sabe que ahora mismo tiene entre manos un proyecto ganador. Otra cosa es que acabes ganando un título, pero si es ganador, yo creo que la reacción ha sido rápida, positiva e interesante. Bien, cosa a destacar de este jugador, para mí es un creador, y todo lo que implica esto es que no es un base, como a Darius Thompson, donde yo lo meto en el bol de base, como a Henry también, y no es un tirador, no es Marcus Howard, no es JC Carroll, no es Rakosovic, es un creador de juego. ¿Y esto qué implica? A mí me gusta mucho sin balón, es un jugador que saliendo de los bloqueos pueda notar bastante, es decir, que te puede dar puntos de una manera, pues un poco al estilo Howard, en salidas de bloqueos, jugar con transición, quedándose abierto para lanzar después de un buen movimiento de balón, pues cómo puede hacer Banja, Marinkovic o Marcus Howard, pero él tiene una muy buena capacidad, y lo ha mejorado con el paso de los años de generar sobrebote, tanto en el 2-2, como en acciones 1-1, no es un jugador potente físicamente, ya lo habréis visto en algunas imágenes, si no podéis buscarle por YouTube para verle jugar, pero sí es un base inteligente, es un base que ha ido mejorando mucho en esa lectura de juegos, sus cuatro años de universidad, ya experiencia en Europa, ha competido en la BCL, bueno, le falta dar ese salto a la Euroliga, pero lo tiene. Dudas. Primero, su capacidad de adaptación, porque tiene que ser ya, ya es ya, o sea, ya es ayer, no hoy, y esto creo que lo tiene que tomar claro, es cierto que tiene cero presión, porque ahora mismo con Howard, Arius, incluso Artus Kuruk, en Baña Marinkovis, puede sentirse cómodo y arropado, yo creo que el sistema de juego le va a ayudar mucho, hay veces que llegas a un equipo y el sistema de juego te han fichado porque metes muchos puntos, pero no encajas, yo creo que sí. Si me pedirais una comparación con cosas además y jugadores que ha tenido Joan Peñarrio, yo diría que tiene un cierto paralelismo con Vítor Benítez, en el sentido de ser un jugador que puede salir de los bloqueos y jugar fuera del balón, pero que a él le encanta también estar cómodo con el balón y puede crear en momentos importantes, y para mí eso es un detalle interesante, no digo que sea el mismo jugador, sino que ese tipo de jugadores ya lo ha tratado y luego al Vasconia le otorga una oportunidad que había perdido con la ausencia de Terriah Henry y es un generador de juego más, se notaba mucho y venimos del partido ante el EF, es que es histórico por lo que se ha vivido, no digo para el Vasconia, sino para la Euroliga, porque el partido fue tremendo y vimos como cuando no estaba Darius Thompson, ni Marinkovic, ni Kourouks, ni Howard son capaces de crear y eso es una rémora muy importante cuando estás a altísimo nivel y compites por todo. Última cuestión, encaja con Howard y Darius Thompson, yo creo que con Thompson sin duda, creo que los dos juntos pueden jugar, aunque no va a ser ese perfil de base que vimos con Henry Dadd y Thompson, que a mí me encantaba, porque defensivamente te da un salto de calidad absolutamente top, y con Marcus Howard es la gran incógnita. Vamos a ver, yo creo que Joan Peñarrava, por el tipo de juego que tiene y lo que estamos viendo en la segunda unidad, que es donde yo le veo, va a funcionar bien, puede tener las características para poder funcionar, porque él puede crear más, le puede permitir a Howard estar al margen del balón, pero que si en algún momento Howard tiene esos unos contra unos que a él le gustan tanto, él se puede echar a un lado y ser un jugador más tirador, un finalizador, y eso yo creo que está bien. Mi única duda también, evidentemente, es en el apartado defensivo, cómo puede entrar en un conjunto Euroliga que evidentemente no tiene el nivel de Henry, y no es un jugador que te vaya a mejorar en la defensa del bloqueo directo, porque este es uno de los problemas de Vasco en esta temporada, que en el bloqueo directo pues está sufriendo, tanto con Inok, con Kotschard, Costello, y sobre todo los pequeños, cuando involucran a Howard o este tipo de jugadores, ahí tienen muchos más problemas. En definitiva, era una buena oportunidad viendo lo que había, creo que el Vasco se mueve rápido de una manera interesante, y creo que este equipo merecía un apoyo, después de lo que ha pasado con Henry, que ha sido un palo muy duro, ya sin entrar en lo que ha pasado, que hay mucha gente que ha escrito, ha hablado, yo la verdad que he alucinado, a mí me llegaban cosas, cosas que no tenía contrastadas, otras que más o menos que sí, pero a mí me gusta tener todo muy atado para poder contaros algo de verdad, y sobre todo con algo muy serio, que implica a las personas, en este caso a Pierre y a Henry, pero a cualquiera, creo que jugar con la vida de la gente puede ser muy complejo, y bueno, pues lo que ha pasado finalmente es que ahora mismo está con la licencia suspendida, vamos a ver en qué queda todo esto, y qué es lo que pasa, porque el Euroleague está inscrito por el Vasco, y imaginemos que queda absuelto, pues podría volver, pero da la sensación de que es muy complejo que pueda volver esta temporada, el bueno de Pierre y a Henry. Así que, esto es la llegada de Max Heidegger, un Vasco que va como un tiro, que es cierto que ha pasado una mala racha en Euroliga, pero que lo ha solventado, ganando a la nada del UEF, es que le mete tres partidos, dos y a verás, así que cuida este tema, y que ya viene una semana doble de Euroliga, que hay que comentar y que hay que analizar, por supuesto, aquí en el canal. ¿Qué os parece? ¿Es un buen jugador para vosotros? ¿Os gusta? Bueno, pues vamos a comentarlo y a vivirlo aquí en el canal. Hasta luego, adiós. Adiós.